Si quieres hidratar tu carita y no tienes dinerito para comprar productos, ven que yo te muestro esta mascarilla casera que te va a ayudar muchísimo a mejorar la textura de tu piel. Vamos a utilizar una taza de agua, dos cucharaditas de maicena, yo estoy utilizando esta marca, puede ser cualquiera marca, y aceite de oliva que es lo que le va a aportar la hidratación a nuestra mascarilla. Obviamente una panelita o ollita donde ustedes quieran cocinarlo, vamos a vertir el agua en nuestra ollita, agregamos dos cucharaditas colomadas de maicena, vamos a comenzar a removerlo, encendemos nuestra cocina, y una vez que esté encendida la cocina no hay que dejar de moverlo porque si no se puede hacer nuditos y no queremos eso. Una vez que esté así de gruesa, apagamos, la bajamos y la colocamos en un envase de plástico para que ella se enfríe, y así queda. Una vez que esta mezcla esté bastante fría ya es hora de aplicarla en la cara, ella queda así con esta consistencia, miren esto, queda bastante, bastante gruesa, lista para ser utilizada. Voy a agregar aquí en este envasecito y lo demás lo voy a refrigerar porque no voy a utilizarlo todo. Vamos a preparar lo que vamos a utilizar en el momento, chicas, así es más efectiva la mascarilla. Entonces yo voy a utilizar como este, vamos a colocarle como tres espátulas de esta. Aquí está mi aceite de oliva y le voy a usar como que al ojito, recuerden que lo que queremos es hidratar, no vamos a exagerar con el aceite de oliva y colocamos. ¡Uff! ¡Listo! Allí eché como unas tres góticas, miren, unas tres góticas yo creo que es más. Y movemos con nuestra espátula hasta obtener la mezcla que queremos. Con la misma espátula voy a comenzar a agregarla por toda mi piel. Si ustedes quieren, chicas, esta mascarilla la pueden colocar en la nevera y es hasta más refrescante. Se siente bastante, bastante fresca y eso que no es todo. Recuerden que la maicena o fécula de maíz contiene vitaminas y nutrientes que ayudan a nuestra piel a mantenerla sumamente humectada e hidratante conjuntamente con el aceite de oliva. Ustedes saben que el aceite de oliva es utilizado para muchas recetas caseras e inclusive para el cabello, para el cuidado de nuestro cuerpo y otras mascarillas más. Vamos a dar masajitos circulares con nuestra yemita de los dedos y se siente, verdad, bastante bien. Como les dije anteriormente, se siente bastante refrescante. Y por los labios también. Para reposar algunos 30 minutos y luego la retiramos con un jaboncito facial. Ok, yo esperé 25 minutos a que se secara y se siente como un ligero estiramiento también, que no está nada mal porque ayuda como a reafirmar la piel. Entonces voy a lavarlo con mi jaboncito facial de cera B, que es especial para piel grasa a mixta, por lo menos en mi caso. Ok, chica, listo. Ya está bastante sequita. Miren cómo quedó la piel, quedó bastante limpiecita y se siente suavecita y sobre todo. Siempre es recomendable después de cada mascarilla, sea la que te coloques, un serum o algún suerito que pueda reafirmar tu hidratación o toda la mascarilla que te aplicaste. Y la aplicas por toda tu carita. Este que estoy utilizando es de rosa mosqueta que contiene vitamina E. Para los labios también hay que consentirlo, estoy utilizando este bálsamo de Nivea que contiene manteca de karité. Y esta piel ya está lista y refrescante para lucirla. No olviden utilizar bloqueador solar, chicas, porque ustedes se pueden aplicar todas las mascarillas que ustedes quieran, las caseras, las no caseras, pero si ustedes no aplican su bloqueador solar, no están haciendo nada. Así que déjame aquí en los comentarios si estás a favor o en contra de las mascarillas faciales caseras. Si aún no me sigues y quieres saber cuál es la próxima, pica aquí, guarda y comparte. Chao.